hola mis queridos amigos y amigas comunicadores locutores podcaster experimentadores de la comunicación y más gracias por estar aquí en el facebook de overboys y en el canal de youtube de overboys hoy queremos compartir contigo una herramienta importante que en costos beneficios creemos que está bien todo depende de lo que necesites pero si tú te dedicas al podcast si estás haciendo emisiones en vivo si estás haciendo comunicación vía diversas plataformas que hoy en día se hacen entonces lo más recomendable sería para ti un micrófono de usb pero que no sea tan caro pero tampoco tan barato para que suene tan mal y de ahí descubrí a finales del año anterior y este en la marca fifa y en relación costo-beneficio pues va bien este por ejemplo es el micrófono el k670v y como lo ven aquí está viene con un cable de 2 metros 30 más o menos estuvimos haciendo la medida viene con una base muy fuerte para que aguante el peso y viene con tres secciones enroscables que quiere decir que si está muy alto yo saco una sección miren yo saco una sección y de esta forma puedo tranquilamente hacerlo más pequeño el tamaño de arriba hacia abajo entonces de esta forma nosotros vamos a probar ahora porque es lo importante el micrófono viene con auricular que es lo importante que te sirve como una interfaz para poder escuchar lo que la otra persona dice pues y tú emitir por ejemplo los instagram live con una conexión un adaptador a nuestro dispositivo sonar sonaría bien y yo escucharía bien y el volumen tiene un volumen muy fuerte en este momento estoy a un cuarto de volumen estamos a una distancia de más o menos 10 o 12 centímetros y estamos hablando frente al micrófono y de esta forma suena ya lo podrán escuchar ahora están escuchando el sonido del micrófono dinámico que está conectado directamente a la cámara y cambiamos ahora el sonido al micrófono fifa in que está conectado en nuestro computador grabando con un software de edición como ustedes lo están viendo cuánto rechazo de audio tiene hacia los costados vamos a ver en este momento vamos a hablar al costado derecho del micrófono y vamos a ir de a poco dando vuelta ahora estoy atrás del micrófono muy atrás del micrófono y en este momento ya estoy dando el giro de 360 y si así suena el micrófono con un cuarto de volumen imagínate cómo sonará cuando suba mucho el volumen a ver vamos a hacer la prueba estamos a mitad de volumen y nosotros hemos bajado la intensidad de la voz porque si no mortal sería en este momento estamos al cien por ciento del volumen y estamos susurrando igual está picando 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 y vamos nuevamente a ubicarnos en el volumen idóneo para poder conversar mejor así bueno ahí está mis amigos solamente quería pasar por aquí presentarles este juguetito importante para nosotros quienes hacemos comunicación que es el fifa in k 6 7 0 b que nos sirve muy bien para podcaster para quienes están haciendo notas para radio para quienes están comunicándose hoy en día vía zoom pero quieren mejorar el tema de de el audio entonces esta es la mejor opción que podría existir hay más hay de menos precios pero dentro del rango precio calidad hay incluso otros que cuestan 10 dólares menos y también suenan bien la diferencia es que éste tiene auriculares es la diferencia nada más nos vemos en la próxima gracias ya sabes suscribirte al canal de overvoice en youtube darle like al vídeo si te gustó darle suscripción al tema de la fanpage buscanos en instagram overvoice y así estamos en todos los lados gracias un buen día una buena noche no sé a qué hora estás viendo este vídeo